No sé ni cómo te llamas, pero tu mirada me lo dice todo de ti Sonríes disimulada y salta mi alma, del pecho se quiere salir Dios esperó el dibujarte completa, sencillamente hermosa de pieza a cabeza Pienso que si algún defecto tuvieras, es ese bueno para nada que está a tu derecha Desde la otra mesa, solo me imagino que sería mi vida si me conocieras Si me permitieras, entrar en la tuya para no tratarte como una reina Desde la otra mesa, yo como te hablo y me molesta tanto que no te respeta Él no se da cuenta, que tenía a su lado una mujer hermosa, una mujer perfecta Que alumbra con cada sonrisa, todo este planeta Dios esperó el dibujarte completa, sencillamente hermosa de pieza a cabeza Pienso que si algún defecto tuvieras, es ese bueno para nada que está a tu derecha Desde la otra mesa, solo me imagino que sería mi vida si me conocieras Si me permitieras, si me permitieras, entrar en la tuya para yo tratarte como una reina Desde la otra mesa, yo como te hablo y me molesta tanto que no te respeta Él no se da cuenta, que tenía a su lado una mujer hermosa, una mujer perfecta Que alumbra con cada sonrisa, todo este planeta Y así es condenado hombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!